El mes de alegría, pero también el mes del corre-corre, el mes del afán, si se quiere, porque de una u otra forma, en el cierre de año nos gusta cerrar el año, como decimos coloquialmente, con broche de oro y hay veces que aún la congregación sufre mucha ausencia o ausencia de muchas personas y es natural si se quiere, porque es el tiempo que aprovechamos para visitar nuestra familia, para visitar a algún amigo o, ¿por qué no?, tomar alguna vacación. Pero damos gracia a nuestro Dios porque, así como decía mi hermana que nos antecedió, que me antecedió, que estaba dirigiendo, Dios ha estado todos los días de este año con nosotros y Él promete que no nos dejará nunca, que siempre estará con nosotros. Así que, amado, declaramos que este próximo año será un año de mucha bendición para nuestra vida. Porque hay una cosa que es bueno que nosotros, el que no la sabe, la prenda y la ponga en práctica. Hay veces que nosotros le pedimos dirección a Dios, porque en todo debemos, ¿verdad?, pedir dirección. Pero hay veces que hacemos largas oraciones, por cosa que ya nosotros estamos facultados y es la potestad nuestra hacerla. Y, por ejemplo, voy a poner algo, voy a ir a la plaza, Señor que llévame, tráeme a la plaza y Señor vuelve y ayúdame a esto y lo otro. Dios oye, pero allí no es donde Dios se glorifica. Allí no es donde Dios se glorifica. En que usted le pida al Señor que lo lleve a la plaza o que lo lleve a X lugar, allí Dios no se glorifica porque Dios nos dio potestad y nos hizo con la facilidad de los pies, los brazos y la fuerza para nosotros ir a la plaza, ¿verdad que sí? Ahora, ¿sabe dónde Dios se glorifica? Cuando usted hay algo que no está en su potestad hacerlo. Allí Dios se glorifica y cosas que usted y yo las vemos imposibles y nosotros clamamos al Padre y lo imposible lo vemos posible. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo le servimos es el Dios de lo imposible y allí podemos ver la gloria de nuestro Dios. cuando nosotros vemos realizado cosas imposibles y que Dios la hace posible. Porque para Dios nada es imposible. Dígale a su hermano que está a su lado, para Dios no hay nada imposible. Mientras oía que la hermana estaba dirigiendo, si se quiere, como una oración, que era petición, allí con mis ojos cerrados, creo que fue la hermana Alba Celeste, que estaba diciendo, imagínese usted en la presencia de Dios diciéndole algo. Y allí yo fui a la presencia de Dios en ese momento, imaginé que estaba delante del trono diciéndole cosas bonitas. Pero qué bueno es la fe. Diga conmigo la fe. Vuelve y diga, la fe es el motor que nos ayuda a avanzar, a creer y crecer en lo imposible. Porque creemos por la fe que en Cristo todo lo podemos hacer. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y me puse a pensar, amado, y yo dije, ¡guau! ¡Qué tremendo es esto! Nosotros por la fe nos gozamos en gran manera en el Señor. Por la fe, vilumbramos que un día estaremos en la presencia del Señor. Por la fe creemos que lo imposible en nuestra vida se hace posible. Y allí, como que hizo algo, mucha persona, por falta de fe, preparan un cuadro, preparan un trono, aquí en la tierra, porque ellos tienen que ver, no tienen la fe para creer, vilumbrar y entender que Dios está aquí en este momento. Entonces, hay veces que preparan un amuleto, preparan un cuadro y usted lo ve que hacen tantas algarabías, tantas cosas en ese cuadro. Algunas veces preparan un estatua, un yeso, lo echan al hombro y empiezan a hacer tantas cosas porque no hay fe. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. El libro de los hebreos, capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy cierto de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que un día voy a estar en la presencia del Señor cara a cara con Él. ¿Qué entendemos por convencido? Una persona que está totalmente seguro que lo que no tiene lo va a tener. Amén. Esto es estar convencido. aplaude al Señor que el Espíritu Santo está en este lugar. Gloria a Jesús. Yo he declarado, yo declaré que este mes o esta Navidad va a ser la mejor Navidad que voy a tener en mi vida. gloria a Jesús. Ya yo lo creí y lo declaré y lo vilumbro con mi familia. Cuando yo digo mi familia me refiero a todos ustedes porque ustedes son mi familia. No sé si se entiende pero se entiende que un hermano es familia, ¿verdad que sí? yo quiero ver la mano levantada de lo que son mis hermanos. Déjame ver si hay alguno que no ha levantado la mano para ver si tengo por lo menos primo aquí. Gloria a Dios. Entonces ustedes son mi familia. Gloria a Dios. Yo declaro que vamos a tener la mejor Navidad de nuestra vida en este año. Alabados el nombre del Señor. Ok, amados hermanos quiero si usted quiere vaya conmigo al libro Lucas capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10 vamos a leer esto es una lectura muy conocida por todos nosotros tiene en mi Biblia plenitud un título Jesús visita la casa de saqueo dice la palabra de Dios de la manera siguiente nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quien era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto al ver esto todo murmuraron o murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido salvación o la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham el señor añada bendición a esta palabra esta es una lectura tan conocida por nosotros que de repente quizá podemos decir ah yo sé lo que el pastor va a predicar pero yo creo para lo que prestan atención no para lo que están hablando con el vecino del lado sino que para lo que prestan atención siempre que venimos a la casa de Dios hay una palabra para esa persona por lo cual el que viene a hablar con el vecino simplemente pierde el tiempo cuando hablamos de saqueo un hombre de origen griego saqueo era cobrador de tributo de los romanos y saqueo era una persona que era mal vista cuando dice que era rico en gran manera no era por el sueldo que él ganaba porque el sueldo difícilmente le de riqueza y fortuna a una persona y cuando la Biblia habla de rico era verdaderamente rico era rico rico de verdad cuando se hace la comparación de alguna persona que la Biblia habla que Dios le bendijo personas que tenían en aquello tiempo 15 mil millones de dólares habían algunos sacado la cuenta a estos tiempos y dice que era rico en gran manera porque como cobrador de tributo saqueo tenía tanta riqueza porque el tributo si valía 10 el pago de impuesto saqueo cobraba 12 o cobraba 15 en otra palabra alteraba el precio que había que pagar de los tributos y él entregaba lo que era cierto o lo requerido por los romanos pero lo demás pues lo adquiría él de manera tal que él hizo una fortuna muy grande una fortuna incalculable pero esto es como el abreboca para que ustedes vayan entendiendo póngase usted a pensar lo que tiene el negocio aquí y quizá el que no tiene también que aquí los impuestos si es 12 y que haya alguien que vaya a cobrar los impuestos y le llegue a su negocio y le exija pagarle 15 verdad que esa persona no va a ser bien vista por la sociedad todo el mundo lo va a tratar de ladrón todo el mundo lo va a tratar de delincuente porque está abusando de la autoridad y el poder que se le ha dado y está saqueando al pueblo eso era este hombrecito llamado saqueo y por eso hizo esa fortuna que tenía pero que resulta que un día quizá menos esperado Jesús camino a Jericó iba y saqueo por la fama de Jesús porque dice la palabra de Dios que le seguía multitudes donde quiera que Jesús iba y por la fama ya saqueo era un hombre famoso y por la fama quiere ver se interesa en ver a que era famoso y la multitud iba siguiendo a Jesús pero resulta que por la estatura le era muy difícil en la multitud el ver a Jesús como quería verlo y se le ocurre una idea como no gozo de buena estatura voy a echar una carrera él trazó la vereda el camino por donde iba a pasar Jesús y dice la palabra de Dios que se montó un árbol psicómaro una higuera agarró una rama y se montó porque Jesús por allí iba a pasar y cuando Jesús va pasando Jesús le dice a saqueo saqueo desciende baja que hoy es necesario que yo pose en tu casa la biblia registra que gozoso saqueo bajó de aquel árbol ahora si tematizamos el mensaje en este día el mensaje debe llevar por tema es necesario bajar del árbol como es el tema no les oigo por aquí como es el tema no sé si oyeron por aquí como es el tema es necesario bajar del árbol aunque saqueo andaba corriendo de acá para allá de allá para acá pero la forma de el ver fue subirse al árbol pero que nosotros podemos pernotar en esto que la bendición no estaba ni estuvo cuando saqueo estaba montado en el árbol allá en una rama que la bendición estuvo cuando saqueo obedeció y bajó del árbol yo quiero decirte que como Dios bendijo a saqueo Dios a todo lo que estamos aquí tiene también bendición en abundancia porque una de las cosas que debemos siempre entender es que en lo granero celestial hay abundancia dile a tu hermano que está a tu lado pero es necesario bajar del árbol de repente a quien tu le dices esto va a decir cual es el árbol hay muchos árboles saqueo bajo de un árbol pero hay muchos árboles en la vida que nosotros tenemos que bajar para poder recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros y es aquí donde nosotros debemos preguntarnos en el bosquejo y analizarnos cual es el árbol en mi vida que no me deja recibir la bendición que Dios tiene para mi y esto tú no se lo va a decir a tu hermano porque esto tú tienes que decírtelo castillo tiene que decírselo a castillo el pastor tiene que decírselo al pastor cuál es el árbol que tengo que bajarme para hablar con mi maestro y recibir la bendición y son tanto árbol o árboles que si nosotros empezamos hablar acerca de los árboles en la vida que tenemos que bajarnos para recibir la bendición sé que el servicio no nos va a dar el tiempo pero hay árboles que se llaman orgullo que nosotros tenemos que bajar de ese árbol para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros porque la sagrada escritura dice que el que se humilla será ensalzado pero que el que se ensalza el que se enaltece será humillado entonces si en mi vida el árbol que yo tengo que bajar es el orgullo yo tengo que soltar el árbol del orgullo y bajar para poder recibir la bendición de nuestro Dios están aquí alaba la gloria de Dios entonces alabados el nombre de Jesús hay árbol en nuestra vida de la soberbia que tenemos que morir ¿por qué? porque solo la semilla da fruto cuando muere y ese árbol de la soberbia tiene que morir en nosotros para nosotros poder recibir esas palabras que el Señor Jesús le dijo a Sasqueo hoy es necesario que yo posee en tu casa ¿sabe por qué amado? porque cuando Dios entra en la familia cuando Dios entra en el hombre cuando Dios entra en la mujer hay cambio y hay transformación yo dije hay cambio y hay transformación alabados el nombre de Jesús la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es dile a tu hermano que está a tu lado estoy de agencia soy nuevecito díselo gloria a Dios soy nuevecito soy de agencia alabados el nombre de Jesús y que sucede que hay árbol que estamos montados en ellos que hemos confesado el nombre del Señor que nos llamamos cristiano pero que nunca nos hemos bajado del árbol si nosotros vamos y salpamos y vamos a el pueblo de Dios cuando estaba eclavizado en tierra de Gosén en Egipto aquel pueblo sale de tierra de Gosén por mano dura de parte de Dios hacia el faraón pero que resulta había un árbol de esclavitud y ellos siempre seguían montados en el árbol y caminaron y peregrinaron 40 años en el desierto pero todos aquellos que llevaron en su mente lo que se hacía en Egipto ello dice la palabra de Dios la palabra de Dios registra que quedaron postrados y que murieron en el desierto porque sabe una cosa amado que muchas veces aunque veamos los grandes milagros aunque veamos las grandes manifestaciones aunque veamos la gloria de Dios en nuestra vida si no bajamos del árbol del orgullo de la avaricia de la mentira y pare de contar no vamos a disfrutar la bendición que Dios tiene para nosotros de hecho vimos en el desierto que aquella persona vieron en gran manera la gloria de Dios manifestada y que Dios hizo grandes prodigios y milagros la cual nunca jamás ha hecho y tampoco lo va a hacer porque eso fue un tiempo específico para que vieran la gloria de Dios imagínese usted que era tan tremendo que aunque la Biblia no registra pero aún el vestido de ellos crecía porque habían pequeños y siempre tenían el vestido y sabe que con ellos no iba satre no iba modista coturera sino que aún el vestido crecía que cuando tenían frío veían columna de nube que le calefaciaban aquel tiempo que cuando tenían sed el agua amarga se convertía en dulce que cuando tenían hambre alimento bajaba del cielo pero ellos la pregunta es y por qué quedaron postrados en el desierto porque todo lo que salieron de Egipto que tenían 20 años en adelante murieron en el desierto siendo que había una promesa de parte de Dios le voy a sacar de tierra de clavitud y los voy a llevar a tierra que fluye leche y miel y Dios no es hombre para mentir verdaderamente Dios lo iba a llevar a Canaán la tierra que fluye leche y miel pero resulta que ellos se quedaron montados en el árbol de clavitud en el árbol de la pelea hay hermanos que no están aquí a lo mejor pero que no llevan no tienen paz ni siquiera con su vecino que no tienen paz con su familia que no tienen paz con nadie porque porque tienen un árbol de envidia tienen un árbol de pleito tienen un árbol de guerra y es necesario bajar del árbol porque hoy el Señor dice que quiere posar en tu casa alabado es el nombre de Jesús aleluya es necesario bajar del árbol cité que la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura y podemos ver de este pequeño llamado saqueo que había granjeado grandes riquezas bajo el robo bajo el hurto bajo la alteración de los impuestos pero cuando él baja del árbol si nosotros vemos la palabra que saqueo le dice al Señor saqueo le dice Señor si a alguien he robado porque sabía que había robado a todo el mundo yo se lo voy a devolver cuadruplicadamente en otra palabra en la aislación del pensamiento saqueo saqueo carculo que decía no gano nada con esto porque tengo grande fortuna y no tengo paz no gano nada con esto porque tengo mucho dinero y no tengo amigo todo el mundo me odia si a alguien he robado se lo voy a devolver cuadruplicadamente porque porque cuando el Señor llega a la vida de un hombre o de una mujer allí hay cambio hay transformación y por eso es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasa y todas son hechas nuevas y Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa wow imagínese usted parado frente al maestro y que el maestro le diga hoy llegó la salvación a esta casa yo creo que es motivo de alegría es motivo de reír de saltar porque porque cuando el maestro nada más y nada menos que quien nos dio la salvación diga hoy ha llegado la salvación a tu casa aleluya fue nueva criatura automáticamente ahora fíjese los religiosos empezaron a criticar en aquel momento y empezaron a murmurar mira y como es posible que se va a quedar en la casa me imagino yo del hombre más depreciado que tenemos en la sociedad nada más y nada menos que se va a quedar donde saqueo pero allí es donde aparece que el sano no tiene necesidad de medicina y que el señor no vino a buscar justo sino a pecadores que te quiero decir con esto que a mi no me interesa tu pasado porque a Dios no le interesa y quien soy yo para interesarme tu pasado si a Dios no le interesa a mi me interesa pero sobre todo a Dios le interesa tu presente y que haya una actitud en ti tanto lo que estamos aquí como lo que nos están viendo a través de la televisión y que pueda decir un hasta hoy hoy me bajo del árbol hoy desciendo hoy me humillo ante Dios y declaro en mi vida que el próximo año será el mejor año de mi vida por todo el reto de mi día en esta tierra alabados el nombre de Jesús Aleluya hoy es día de bajar del árbol hoy es día yo no sé cuál es el nombre del árbol que tú tienes que bajarte yo no conozco pero el señor si conoce y por eso tú en secreto puede decirle al señor señor hoy me bajo del árbol de la mentira porque quiero que tú poses en mi casa hoy me bajo del árbol de la parcedad porque quiero que tú hoy poses en mi casa y es aquí que cuando tú desciendes empieza a reprender toda aquella maldición que el diablo trata porque oye lo que te voy a decir pon mi atención mientras saqueo estaba en el árbol arriba todavía en saqueo estaba la mente imprenada de robar tengo que ir a tal calle tengo que esto tengo lo tengo que hacerlo todavía había toma del diablo pero cuando él descendió que recibió al señor con gozo allí hubo el cambio y la transformación y allí fue donde apareció aquella palabra que dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa la biblia dice ni están todos los que son ni son todos los que están cuánto han bajado no me lo diga por favor y cuánto todavía tienen que bajar pero yo quiero decirte que mientras tú está montado en el árbol eres presa fácil para que el enemigo pueda dañar la bendición que Dios tiene para tu vida cuánto quieren ser bendecido aquí cuánto quieren ser más bendecido aquí alabados el nombre de Jesús dile a tu hermano baja del árbol baja del árbol cada día tenemos que bajar del árbol cada día tenemos que hacer un registro en nuestra vida hay veces que tenemos un negocio y tenemos trabajadores y siempre acotumbradamente de acuerdo lo establecido en los estatutos de dicha empresa se hace un balance personal ¿para qué se hace el balance personal? ¿o para qué se hace el balance en la empresa? para saber los ingresos y saber los resultados y allí el dueño de dicha empresa se da cuenta si el negocio es próspero si va a la quiebra o si el negocio está está pero nosotros lo cristiano hay una empresa celestial que día a día 365 días del año debemos hacer un balance en nuestra vida ¿qué tengo que hacer y qué debo dejar de hacer? y muchas veces vemos el día a día un día damos gracias a Dios por lo que comemos por lo que Dios nos da por la bendición pero muchas veces hay días que ni siquiera eso hacemos pero es necesario amados hermanos que nosotros hagamos un balance personal en nuestra vida y ver si estamos llegando a la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros seamos para tener la bendición de Dios yo le voy a decir si hacemos esto no se preocupe por la situación país por la situación del mundo no se preocupe por nada de esto preocúpese por serle fiel a Dios yo le voy a decir algo nosotros estamos aquí y vemos entre comillas que hay situación un poco difícil quizá ustedes no han ido muchos de aquí no han ido al desierto pero yo que tuve el privilegio de caminar por tierra el desierto de Egipto hasta Jerusalén allí lo único que puede alimentarse es el que come arena porque no hay otra cosa y Dios sostuvo ese pueblo por 40 años en el desierto donde no se ve nada y llegando al monte Sinaí parte que según registras hasta 30 años sin llover había un pozo con una tubería y curiosamente yo pregunté que eso eso era que me dicen que era agua al pie de donde usted va a subir al Sinaí ahí hay una construcción en las casas y allí llega el agua no sé si es para darle a los peregrinos o no sé que será pero lo curioso amado de esto es que me dicen que el pozo está aproximadamente a 500 metros medio kilómetro de profundidad para poder conseguir agua pero nosotros estamos en una gran canaán hay parte que a un metro usted tiene agua siempre aquí usted no ve un arbusto absolutamente en aquel lugar y usted camina en el desierto y si usted no lleva nada usted no va a recibir nada pero aquel pueblo Dios lo sacó de Egipto con abundancia y vieron la gloria de Dios y la abundancia en medio del desierto el problema que pasó allí fue el siguiente que no se bajaron del árbol y cuando le hacía falta cualquier cosita en lugar de humillarse ante Dios iban a Moisés y renegaban acaso nos traíte a nosotros acá al desierto para que para que muramos del hambre y Dios repartando a su siervo mandaba manada al cielo mandaba codornices para que comieran acaso nos traíte aquí para que muramos de sed mejor era que nos hubiese dejado allá en Egipto donde estábamos con el puerro y la comida mejor era trabajábamos duro verdad éramos esclavos pero aquí vamos a morir de sed y agua ajenja el siervo de Dios hablaba y las aguas se hacían potables porque estaba la gloria de Dios pero no se bajaban del árbol si va a aplaudir aplaude con libertad que tú eres libre hace tiempo aleluya oh gloria al señor y yo le voy a decir amado una cosa yo le presento mi mano así y tanto el uno como el otro mi dedo son útil me han dado utilidad para mucho tiempo pero no todos tienen el mismo tamaño y no todos hacen la misma función que le quiero decir con esto Dios en medio de la crisis es que él quiere glorificarse en tu vida a uno le dará más a otro le dará menos pero los graneros celestiares están abiertos a tu disposición lo único que se necesita es bajar del árbol hay veces que nosotros caminamos y hacemos nuestros diseños a nuestra manera hay veces que nos dejamos guiar por la pasión hay veces que nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos sin dirección de Dios y yo te voy a decir la Biblia nos habla que hay que ser rápido para ver pero tardo para qué para actuar tardo para actuar hay veces que vimos esto nos la creímos lo hacemos ay qué pasó mira y el negocio que emprendiste qué pasó no sé la cosa tan mala que es no yo preferí quitarlo porque yo lo que estaba era perdiendo el señor reprenda al diablo el negocio que tú pones bajo la dirección de Dios ese negocio es de bendición yo dije ese negocio es de bendición no sé cuánto lo creen aquí alabados el nombre de Jesús aleluya ¿por qué? porque el señor desea que tú seas prosperado en todo así como prospera tu alma hay veces que nos quedamos montados en el árbol fracasamos venimos lloramos y gemimos pero nunca nos acordamos que tenemos que tener la dirección de Dios y oye lo que te voy a decir yo quiero que tú me entiendas esta matemática el primer lugar en nuestra vida lo merece Dios yo no sé cuánto coinciden conmigo pero en nuestra vida el primer lugar lo merece Dios viene lo fuerte el primer lugar lo merece Dios cuánto le están dando el primer lugar a Dios oh con eso que dijeron amén es suficiente para conquistar a tu meremo porque muchas veces el primer lugar se lo damos al negocito muchas veces el primer lugar se lo damos al niño muchas veces el primer lugar se lo damos a la familia muchas veces el primer lugar se lo damos aún al llanto a quejarnos y por eso nuestro negocio quiebra, porque somos ladrones, hay veces que creemos que el ladrón es el que me mete la mano al bolsillo y me lleva los cobres que caldo, pero hay muchos ladrones, así como saqueo, y saqueo mientras andaba cobrando tributos, la Biblia no registra que estaba gozoso, la Biblia registra que estaba rico, pero oiga lo que le voy a decir, amado, hay muchos que tienen casa y no tienen un hogar, hay muchos que tienen familia y son huérfanos de amor, hay muchos que tienen dinero y son infeliz, hay muchos que tienen bienes y no tienen paz, porque muchas veces no le damos el primer lugar a Dios, hay veces que vamos a la ligera, y cuando vamos a la ligera, ¿Usted quiere ser próspero con su familia? y cuando vamos a la ligera, vamos a darle el primer lugar a Dios. Hay veces que no analizamos esto, ahorita le estoy quedando mal porque hoy justamente debía estar en Brasil, no estoy quedando tan mal porque no estoy dando la seguridad, a una red de pastores de la cuadrangular, que me pidieron que fuera a darle una enseñanza acerca del tiempo. El predicador Salomón dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Y que todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Pero que cuando usted del tiempo de esto lo escoge para esto, usted está robando el tiempo. Entonces, hay veces que los negocios quiebran, ¿sabe por qué? Porque todo el tiempo lo damos a los negocios, o lo damos al negocio. Y yo le voy a decir, es bueno el negocio, yo doy testimonio de eso, yo he sido bendecido por lo negocio, porque Dios me ha bendecido en el negocio. Pero sería el más infeliz, con todo lo cierto y lo desacierto, que la puerta del templo se cierre y que no haya nadie aquí. Si el negocio prospera, la iglesia debe prosperar también. No sé cuánto lo creen. La iglesia debe prosperar también. Porque cuando nosotros solo nos ocupamos del negocio, nosotros, muchas veces el Señor viene, nos quita todo, porque dice, no me interesa tanto el negocio, me interesa su vida. Y muchas personas piden por un negocio. Cuando tienen el negocio, se olvidaron de la iglesia. Así de sencillo. Pero el primer lugar debe ser a Dios. Fíjense bien, nosotros tenemos poco tiempo dedicado al Señor, pero hacemos poco a poco el trabajo que Dios nos exige. Que tenemos que hacer más. Es una gran realidad. Tenemos que hacer más. Yo no sé cuánto este próximo año quieren hacer más. Entonces, fíjense, cómo registra la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y la multitud, el espectáculo aquel, ¡guau! Y toda esa gente, ¿qué pasó allá? Porque sabe que cuando vemos la multitud, la gente como que nos preocupamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una pelea? ¿Un accidente? ¿Algo así? Porque siempre pensamos mal. Por lo regular. ¿Qué hubo? ¿Un accidente? ¿Una pelea? ¿No le ha pasado eso a usted? Muchas veces, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús va por la, por la ciudad en Jericó, la multitud de gente iba detrás de él. Y me imagino uno corriendo y otro abriendo el camino y eso. En eso. Sucedió que este varón llamado Saqueo, el que era jefe de los publicanos, y dice la palabra de Dios y rico, procuraba ver quién era Jesús. Porque la fama de Jesús estaba por todo lado, estaba difundida por todo lado. Y él procuraba ver quién era ese hombre tan famoso, quién era ese hombre que agarró tanta fama en tan poco tiempo. Y allí fue la preocupación de Saqueo. Y esto lo hizo esforzarse a echar una carrera para ver quién era Jesús. la cual nosotros también debemos procurar echar esa carrera y verdaderamente ver cuáles son las bendiciones que Jesús tiene. Porque sabe que, amados, que nosotros somos lo que aceptamos que Jesús entre a nuestra casa y somos lo que lo rechazamos. Porque quiero decirte algo, no es raro que en el mundo Pedro robe a Luca. Pedro mate a Luca. Pero es raro ante Dios que un cristiano robe a alguien. Pero es raro ante Dios que un cristiano mate a alguien. No es raro que se roben los bienes de la nación. Esto no es raro pero es raro que un cristiano robe los bienes de la nación. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. Hoy en día hay mucho cristiano que lo buscamos en la red y tienen procedencia dudosa. porque viene alguien y le ofrece bueno negocio le ofrece negocio de mucho y mucha ganancia y se olvidan de Dios y se suben al árbol y tienen grande grandeza económicamente pero que terminan en la cárcel. por eso es necesario que nosotros entendamos y que tengamos el entendimiento de Dios y que veamos que la victoria no es de lo ligero que la victoria es de lo que esperan en Cristo Jesús. aquellos que esperan en Cristo Jesús aunque estén en los momentos más difíciles de su vida Dios amargama de paz de felicidad y de tranquilidad y por eso fue que uno de los hombres más antiguos en la dispensación patriarcal llamado él dijo yo sé que mi redentor vive y aún del polvo de la tierra me va a levantar gloria a Dios aleluya sabe por qué aleluya se va a aplaudir aplaude el hombre de Dios aplaude la mujer de Dios aplaude con libertad aleluya sabe por qué porque el hombre o la mujer de fe aunque no tenga un puñado de harina levanta su mano al cielo y le dice señor gracias por la arepa sabrosa que me voy a comer señor gracias porque hoy me la voy a comer con bitén esto se llama depositar confianza en nuestro Dios y yo le voy a decir yo personalmente no sé si usted ha podido experimentar esto pero en los momentos más difícil que atraviesa la nación allí donde Dios empieza a abrir puertas para darme bendición no deseo no deseo los momentos difíciles deseo que Venezuela sea como se merece ser Venezuela pero yo soy alguien diferente yo soy alguien especial por Dios yo no sé cuánto dicen esto también yo soy alguien especial para Dios yo soy alguien especial para Dios y cuando la cosa está más difícil allí empiezo a ver la gloria de Dios en mi vida y en esos momentos difícil he sido más properado en esos momentos difícil hermano pero mire yo no sé si es un mensaje lo que le estoy dando es un consejo no me entiendo esto de verdad Dios mío pero yo le voy a decir créale a Dios ponga en práctica baje del árbol olvídese del yo y váyase al gran yo soy yo no sé cuáles son tu carga cuáles son tu problema cuál es la situación que tú ha luchado ha luchado ha luchado y no ha podido resolver pero yo te voy a hablar en este momento y te estoy hablando del Dios que te dice ven a mí cargado trabajado con tu carga con tu problema que yo te voy a hacer descansar alabados el nombre de Jesús no te estoy hablando de cualquier cosa esto no es un jueguito de magazine te estoy hablando de algo serio y cuando tú verdaderamente crees olvídate de la situación preocúpate por Dios enamórate de Dios tírate del árbol hay veces que creemos que no la sabemos todo pero no es así hay veces que creemos que somos buenos pero ni siquiera Jesús quiso ese título Jesús dijo bueno es vuestro padre que está en los cielos dijo Jesús entonces amado es tiempo es tiempo de cambio es tiempo de cambio es tiempo de cambio yo dije es tiempo de cambio dígame amén el que cree que es tiempo de cambio y que está dispuesto a cambiar aleluya porque Dios a lo mejor este año ha sido un año muy bueno para ti pero el que se conforma con lo bueno nunca consigue lo mejor y tú fuiste llamado a la excelencia tú no fuiste llamado a hacer cualquier cosa sabe que por tus hechos tú vas a predicar sin abrir tu boca y muchos van a venir a los pies del Señor y se van a salvar también por tus hechos aleluya porque a quien no le gusta lo bueno wow pero mira el evangélico por ahí dicen que está vendiendo droga pero nunca lo han agarrado preso y el que vende droga lo agarran preso y quien le vende la droga no ha aparecido y veo que ese hombre es prosperado ese evangélico ah pues yo me voy a meter a eso también y allí esa persona se consigue con la salvación pero hay que bajar del árbol hay que bajar del árbol aleluya maravilloso el Señor cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa es decir si te puede tirar tírate date prisa rápido desciende desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa imagínese usted la Biblia no registra el saqueo que estaba gozoso en todo lo tributo en todo lo que robó absolutamente en nada usted no ve los que andan por ahí extorsionando y andan robando y andan matando cree usted que andan gozosos son fugitivos andan por el monte andan corriendo andan en peligro su vida peligra tienen su mente mal ¿por qué? porque lo que están pendientes es de extorsionar de robar ¿por qué? porque quien da paz quien da tranquilidad es cuando el hombre o la mujer abre su corazón y acepta el caballero de la cruz son personas que andan en peligro de muerte ¿por qué? porque Dios no está en su corazón ¿amén? pero yo quiero decir que aunque tú tengas la fortuna que tengas si tú le crees a Dios eso que andan por ahí haciendo ningún mal va a tocar tu morada oh no le oigo ningún mal va a tocar tu morada ningún mal va a tocar tus hijos ningún mal va a tocar tu familia aprende a vivir confiado en Dios y bájate del árbol saqueo nunca estuvo gozoso esos que andan por ahí no están gozosos mire ahorita lo que se anuncia y se dice tienen un secuestro colectivo dentro de esa mina por ahí porque hay orden que la gente salga de la mina pero ellos tienen miedo que la gente trabajadora salga de la mina entonces lo secuestran por allá lo tienen por allá según oigo ¿por qué? porque al ello quedar solo ¿qué va a pasar? el diablo le va a decir llegó tu tiempo van a acabar con ello termino con esto diciéndole el diablo esto siempre lo digo el diablo ofrece mucho recuerde lo que hizo con Jesús cuando Jesús estaba en ayuno le ofreció ciudad le ofreció tantas cosas porque el diablo ofrece mucho da poquito y lo quita todo así es el diablo de repente el jovencito o la jovencita ve una muchacha wow que esa es la más bonita la más hermosa wow allí no tengo que pedir dirección a Dios esto es como un tiro al suelo esa es esa es pero no sabe que está hablando con Dalila aló no saben que están hablando con Dalila entonces por esto es que hay que pedir la dirección de Dios hay veces que nos presentan el mejor negocio el mejor negocio hermano quiero concluir con esto no haga negocio sin consultar bien primero cuando usted consulte bien y usted vea la raíz del negocio hágalo vi de un pastor no recuerdo si fue en Guatemala o por una de esa de esa nación del sur que había un narcotraficante y le dijo pastor yo siento el deseo de ayudarlo yo quiero ayudarlo y yo puedo depositar cualquier platica en su cuenta y el 10% usted puede disponer de ella porque yo siento el deseo de diezmar vea como entra el diablo y por eso hay que averiguar muy bien póngame atención yo siento el deseo pastor porque yo veo que modestiamente veo cierta necesidad en su casa y yo voy a depositar alguna platica porque no dice cantidad de alguna platica en su cuenta y el 10% de esa plata usted la puede agarrar porque es el diezmo que voy a pagar y dice que cuando el hombre va a revisar su cuenta poco día ve ocho millón de dólares en la cuenta que es esto pero el hombre se pone contento porque pensó en el diezmo el diezmo de ocho millón de dólares son ochocientos mil dólares wow que bendición que cree usted que pasó no sé si todavía estará preso pero cuando lo llamaron a que rindiera cuenta de dónde viene ese dinero que hizo el pastor no halló que decir porque era un gran narcotraficante queriendo blanquear una cantidad de dinero que tenía clandestina y usurpada ante la nación y la forma de blanquearla era esa entonces tenemos que ver lo que hacemos tenemos que estar claro porque el enemigo nunca se va a presentar como diablo se va a presentar como ángel de luz y qué pasó hasta allí llegó el ministerio de aquel hombre en los momentos dijo wow pero nunca pensó en que lo iban a llamar y aquel hombre lo que quería era buscar una forma para blanquear el capital entonces amado nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos pero Dios tiene bendición para nosotros y recuerda que Dios nunca te va a dar más de lo que tú necesitas Dios se comprometió contigo a darte lo que tú necesitas lo que tú necesitas pero confía y espera en Dios que Él te va a dar lo que tú necesitas ahora ten cuidado si aparece más ofrecimiento más de lo que tú necesitas porque puede tener mala procedencia Señor y Dios te doy gracia en este momento a ti sea la gloria a ti sea la honra por los siglos y de los siglos bendigo Dios mío la familia refugio divino bendigo la familia de tu meremo bendigo Dios mío a todos aquellos que te necesitan Padre de la gloria y declaro que la bendición tuya nunca faltará en el nombre de Jesús Amén y Amén yo no sé si en este lugar tenemos alguien que quiere entregar su vida al Señor hoy es un día especial si alguien ha venido aquí en el Señor no hay casualidad si alguien ha venido aquí es porque Dios quiere que el vilumbral de este nuevo año tú esté abrazado con el Señor si hay alguien que quiere levante su mano ahí donde está porque me gustaría orar por él si hay alguien que quiere y si todos somos cristianos gloria a Dios pero te quiero decir no deje pasar esta oportunidad es una oportunidad mañana no sabemos hoy hay oportunidad para el que quiera caminar con Jesús amado Dios le bendiga una vez más quiero aprovechar porque ya me voy a a quitar de este lugar quiero anunciarle porque había personas que no estuvieron en la reunión y Dios es nuestra protección es nuestra fortaleza Él es nuestro sanador proveedor nuestra salvación y nuestro refugio ven y participan en nuestros servicios martes 7 de la noche domingos 9.30 de la mañana en la calle Martín Centro Centro Cristiano Refugio Divino Refugio Divino Network